Último día de exposición aquí en AOG Channel y además de tener a los invitados que fuimos teniendo a lo largo de estos días y las entrevistas que faltan aún por completar, quiero que tengan la oportunidad de retirar su ejemplar en este caso de AOG Diario como todos estos días que se los fui recomendando, donde están en primera plana los principales títulos que tienen que ver con todas las actividades que se fueron desarrollando tanto en el Congreso como en la exposición propiamente a lo largo de estos cuatro días. En este caso en TAPA tenemos ¿Qué piensan los mayores referentes del upstream de hidrocarburos? Una conferencia que estuvo sumamente interesante y todo el detalle lo pueden encontrar aquí en AOG Diario.